Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva guía y también quiero mencionarles que esta guía es la primera de ese estilo Quiero también mencionar algo muy importante, esta plantilla no fue creada por mi, fue creada por un amigo mío Y bueno, estamos con Craven Eternative of Pain, Eternidad del Olor Como pueden ver es un archivo en Photoshop, entonces solamente quería que vean esta parte porque voy a ir paso por paso Como pueden ver tenemos etiquetas para Rompetronos que es Defensa Guardia y X-Force y para los Parangons Simbiontes Entonces vamos a iniciar con la etiqueta Defensa Guardia porque voy a estar explicando paso a paso Igualmente la imagen completa en Full HD la van a tener en cualquier lado porque estoy seguro que la compartirán mucho Ya que lo publicaré de forma masiva porque tengo contactos... eso no es muy feo eso ¿no? Pero tengo contactos con líderes de Alianza de Platina 1 hasta Oro 1 Entonces quiero que la imagen se haga muy veral, igualmente estará en mis redes sociales y pues ya Vamos con Graven, Rompetronos, Defensa Guardia Es primera vez que hago esta entonces se me complica un poco pero créanme que voy a mejorar Listo, ahí está, Simbionte Ya, ok Vamos a explicar quienes son los mejores counters, las mecánicas de juego, obviamente Voy a explicarte los reales tips y pues ya, vamos a centrar la imagen para poder explicar más a fondo Igualmente antes de continuar quiero darle las gracias a la página, bueno, al creador de la página de aum.it Por facilitar las cosas para este proyecto porque será un proyecto que tendrá muchas guías de ese estilo Tengo ya creadas las imágenes de los desafíos de Karina Igualmente si les gusta un contenido así explicando detalle Más que todo explicación y cero gameplay pueden apoyar con un like Pulgar arriba Y listo Tenemos etiquetas Defensa... bueno, guard... XD Ok, a ver, a ver un momentito Listo Defensa Guardia, que las etiquetas son muy raras O Def Guard en inglés ¿no? Como pueden ver tenemos todos estos fernanajes De los cuales solamente ellos yo considero Porque yo creé todo esto Yo analicé la pelea, leí los nodos y todo eso Y me di cuenta Que eran los mejores counters Igualmente ya pude confirmar con gameplays que son los mejores counters Los gameplays no creo subirlos Tal vez, tal vez los publique en mi página de Facebook, tal vez O en el grupo de Facebook también de Marvel Latinoamérica El de 50.000 personas Pero a ver Por la etiqueta Defensa Guardia, Doctor Doom Es la pelea más fácil ¿Ok? Pero, ojo acá Tiene que estar duplicado Si no está duplicado La pelea igual se puede hacer Pero es difícil Doctor Doom al estar duplicado Va a poder anular los nodos de Kraven Ni siquiera te voy a explicar por qué Directamente al grano ¿no? Lo único que tienes que hacer es arrinconarlo Y darle cachetones Así Pla, 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 pla Lístame Y bueno El coloso Es el único personaje Para rompetronos O bueno La mejor opción a mi parecer Porque ya está comprobado por gameplays Que puede cumplir Los dos objetivos Entonces Un coloso Y tal cual Cabano es tonto Te lo está vendiendo en el juego Por 500 runas Yo sinceramente recomiendo Que compren la oferta Siempre y cuando Las runas estén farmeadas Ok Coloso Para esa pelea Lo hace sin dúplica O con dúplica Pero ¿Cómo es la mecánica a Kur? ¿Cómo le doy con coloso? Porque con Doctor Doom es fácil Ok Con coloso Tenemos que hacer lo siguiente amigos Pero primeramente Quiero explicar algo de Kraven Que todos deben saber Ya que este defensor fue creado Y fue el primer defensor Que llegó con enraizamiento Un nodo que estará Ya en las habilidades Del jefe final del acto 8 Que llega el 15 de septiembre Igualmente el Battleground Llega el 12 de septiembre Tres días antes Así que Desde la siguiente semana Podrán disfrutar De un contenido maravilloso Porque estará muy Pero que muy bueno En Twitch y todo eso A ver Defensa guardia Kraven Ok Contra Kraven ¿Cómo le jugamos? Es muy fácil amigos Se los explico de la forma Más sencilla Porque es como yo aprendí Simplemente Tenemos que evitar De que Kraven Use el poder 1 O el especial 1 O el ataque especial número 1 Especial attack 1 No ¿Por qué? Porque si es que Kraven Te lanza el especial número 1 Vas a valer verga Y tú me dirás Kurt ¿Pero qué pasa si es que lo lanza? Porque es muy agresivo Blablabla No te lo puede lanzar Siempre y cuando tú Actives La técnica secreta Llamada baiteo ¿Qué le expliqué en un video De cómo jugar algo así? Está publicado hace como Dos años creo Creo que lo publiqué en el video De 5 ticks Para dejar de ser manco Pero La técnica del baiteo Es muy importante Porque Tú vas a poder Obligar al rival A que te lance El especial 2 Sea pasivo O no activo Obviamente hay excepciones Que por más de que tú Apliques el baiteo El rival Pues te va A joder ¿No? Entonces Para Kraven En resumen amigos Evitar De que te lance El especial número 1 ¿Ok? Y llevarlo obviamente Al especial número 2 Tenemos un nodo También en la pelea Que Bueno En este Kraven De eternidad del olor Fase 3 Semana 2 Week 2 Tenemos un nodo Que se llama Que me da razón ¿Cómo se llama? Desde el exterior Se llama el nodo ¿No? Ok Básicamente Kraven Va a iniciar con Inbloqueable amigos Ese es el resumen Tal cual Kraven Va a ser Inbloqueable Gran parte De la pelea ¿Ok? Entonces Si está complejo No te voy a mentir Pero ¿Cómo vamos a evitar Esa complejidad? Simplemente Cuando entres A la pelea No hagas parada Ese es el tip principal Simplemente Retrocedes O Puedes entrar Con golpe débil Que también lo he explicado En el 5 of ticks Para dejar de ser manco Parte 2 De hecho Créame que ese video Es buenísimo El de 5 of ticks Para dejar de ser manco Parte 2 Que tiene a mi perro A Lockjack De miniatura Luego tenemos el nodo De atención Con el No, no, no Perdón Acá yo puse Mi libretita Atención Con el nodo De disturbio O sea El nodo De disturbio También es complejo ¿Por qué? Porque este nodo Le va a dar El imparable A este Craven ¿No? Y justamente Gracias a este nodo De disturbio Que Dr. Doom Hace la pelea Más fácil A puro cachetadón Y muchos ya tendrán En conocimiento De esta pelea Porque se ha ocupado Contra Gork En misión mensual Se ha ocupado Contra Gela En el acto 7 Capítulo 2 Yo no subía Video de eso Pero sí me enteraba Porque es algo Que lo aprendí En el acto 7 De hecho Porque cuando Dr. Doom Está duplicado Él tiene Una habilidad particular De que va a poder Dejarte Entorpecimiento A cada rato ¿Ok? Es algo Es medio raro de explicar Pero básicamente Para que Dr. Doom Pueda hacer la pelea Contra Craven De forma fácil Y sencilla Los rincones Debe estar duplicado Y pum pum Cachetadón ¿Ok? Listo Ahora sí vamos con discordia ¿Por qué discordia Es muy buena en esta pelea? Y si tú eres observativo Te darás cuenta De que no De que algunos rivales Bueno Algunos personajes De la tier list O lo que sea Esto de acá No tienen estrellas Duplicadas ¿No? Estrellas plateadas Es porque no ocupan dúplica Así tal cual Como está en el juego Para que lo entiendan Claramente Discordia Esta pelea La hace de forma fácil ¿Por qué? Porque discordia Ya saben de que Quita el imparable Con sus cargas telepáticas Y aparte también Discordia Tiene el tema De la incorporidad Y en esta pelea También tenemos Otro nodo Que no vamos a poder Ganar Bueno No vamos a poder Ganar poder De forma natural Y En resumen Con Coloso Y con Stripe Y con La bruja Escarlata El principal tip Es de que Intersectes Y no hagas parada Y lo lleves A puro especial Número 1 Esas 3 técnicas Son importantes Para esa pelea Listo Una vez explicado El tema De la etiqueta Defensa Guardia Ahora si Vamos a explicar La etiqueta X-Force Quitamos esto Listo Pero Acá voy a dejar Justamente Bueno Ya saben que Coloso Cumple para Ambos Porque Coloso Es del equipo X-Force De los mutantes Un equipo Muy conocido Que a mi se me hace Muy conocido También A ver Por parte De los X-Force Coloso Ya sabes Es el que Cumple Los dos objetivos De una Para romper tronos Coloso Kirk Ocupa duplica Nel Pero con duplica Hace más fácil La pelea Lo que yo te recomiendo Como usuario de coloso Así ya Uff Es que Lo lleves A puro especial Número 1 Y lo vas a mantener Aturdido 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 De hecho Este tip Me lo compartió Marco Tronix Un saludo para él Y bueno Por parte De los X-Force Arcángel Debe estar Duplicado Amigos ¿Por qué? Porque Arcángel Duplicado De hecho Es que acá Tengo todo Es que la comunidad De Kirk Es hermosa Amigos Aunque estén No sé Si no me conocen Víctor Andrés Me compartió En mi grupo VIP Arroba el tío Kirk Arcángel Con las Negrotoxinas Es inmune A las trampas De Craven O sea Arcángel Puede hacer La pelea Pero si es que Tú Dominas El enraizado De Craven O la parte En donde te atrapan Los pies Ahí Entonces Arcángel Llévenlo como una opción Muy buena Porque todo el mundo Tiene un Arcángel Actualmente Es un personaje Que sí o sí Deben llevar A rango 5 De 6 De 5 De 7 De 8 Estrellas Lo que sea Arcángel Siempre serán Los mejores Del juego ¿Por qué? Porque su Negrotoxina Anula Cualquier habilidad O cualquier nodo Siempre Cuando sea Ofensivo Ya no me acuerdo La verdad Pero Arcángel Amigos Simplemente Tienen que entrar A la pelea Y Recuerden No iniciar con parada Simplemente Retroceden Y luego Intersectan ¿Me entiendes? Y en este caso Tú miras Si no puedo hacer parada ¿Cómo juego con Arcángel? Facilito Pues Gracias al nodo Tú vas a ganar Una barra de poder Siempre y cuando El Craven Gane una barra de poder Entonces Con Arcángel Sería Entrar a la pelea Bueno No hacer parada Retrocedes Atacas Pum Especial número 1 Listo Condómino es lo mismo Pum 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 Pla Y siempre evitar De que Craven Te lance El especial número 2 Tú miras Cur Pero si es imploqueable Y luego ¿Qué hago? ¿No? Simplemente Intersecta Y bueno Créanme que también Pronto subiré un video De cómo intersectar Que lo debo hace como 3 años Nunca lo subí Porque Es un video muy complejo De explicar Ya que Si yo lo quiero hacer bien Tengo que explicar todo Detalle Con cámaras Mostrando mis manos Y créanme que es algo Complejo de hacer Porque fácilmente Grabo un video Y te explico ¿No? Jugando Pero no Me vas a entender nada Tengo una forma de explicar Muy diferente De hecho Créanme que yo He logrado Como que Entrenar a jugadores Suena raro Pero Entrenarlos Simplemente explicándoles La intersección Con esto De que es la mejor técnica Para hacer Pro en Marvel Batalla de Superhéroes Listo Después Tenemos a Psylocke Un saludo para el amigo John La Psylocke Dice ahí Very Hard Very Hard sería muy difícil Esta pelea se puede hacer Siempre y cuando tú conozcas a Psylocke Yo nada más No diré nada El que conozca Cómo usar a Psylocke correctamente Sabrá que esta pelea se puede hacer Listo Finalmente Llegamos a la etiqueta Contra los porongones Bueno De los porongones Parangons A ver Quitamos por acá Esto de acá Activamos esto de acá Listo La etiqueta Parangons Que lo dejo justamente Al final del video Y así será siempre Para los que directamente Quieran entrar acá Igualmente ahí está Bueno El texto Que la imagen es libre De derechos de autor Porque fue creada Gracias a las ideas De la comunidad Del tío Kirk De hecho Antes de iniciar Con la explicación De los parangons Quiero saludar A todos los que dieron Ideas en el directo Porque esta imagen Fue creada en directo Las ideas Ya el tema De agregar Los personajes En cuadritos De 5 estrellas Y así Eso ya lo hice yo Y bueno Quiero saludar a Manu Porque él dio la idea De Craven Con Dr. Doom Él fue el que me lo dijo Literal A los 5 minutos Que salió la misión Luego quiero saludar A Branny Porque me dijo Que Coloso Lo venden en la tienda Luego quiero saludar A David Marquez Martínez Eduardo Javier Argueta Jack Marcio Y JDCH Listo Nada más eran ellos Los que apunté Porque faltaron varios Pero uff También eran muchos comentarios Listo A ver Con Simbiontes A ver La mejor opción Directamente Porque ya Una cuenta Paragon Ya conoce sobre el juego Mi recomendación principal Es que le den con Tú miras Puedes darle con un null Rango 5 Pero yo considero Que Venom Con su especial número 1 Al robar mejoras Va a poder hacer La pelea más fácil En general Los 4 simbiontes Que están acá Porque son bastantes Pero los 4 Yo directamente En las fotos Te voy a agregar Los counters Que yo recomiendo Ok Básicamente Es la idea De crear la imagen No ponerte Todo alborotado Y con temas De marketing Y de publicidad Entonces En esta parte Yo te recomiendo Que le des con Venom O con Null Y justamente En la parte de Null Quiero dar un saludo Para Miguel Álvarez Porque él fue el que me explicó Bueno El que me avisó Más que todo Sobre cómo Es la pelea Usando a Null Me dice El tema es Contraatacar Y que te tire Su especial número 2 Y luego atacar Tú con el especial número 1 Y hacer parada Y golpe fuerte rápido Y dice que él Lo hizo así Entonces Para que sepan Con Null Es más complicado Pero se puede hacer Y con Venom también Con Venom Pool Lo mismo que con Venom Full especial número 1 Y así Y con Submín de Supremo También lo mismo Y pues ya amigos Esto fue la imagen De Kraven De la eternidad del olor Espero que les guste Este tipo de guías Ya no quiero subir Vídeos grabados Porque pierdo mucho tiempo Tengo cosas que hacer Y aparte también Me he dado cuenta Que es mejor de esta manera Porque se ve más ordenado Que un gameplay ¿No? Porque si ustedes Se dan cuenta Yo Ya he explicado muchas cosas Y Explicarle Algo A una cuenta Que es Rompetronos Es como que Directamente Te doy Todo Para que tú Juegues y ya Y listo Esto fue la guía amigos Espero que les haya gustado Si alguien quiere usar la imagen Lo puedo hacer Con total Normalidad Simplemente Comparte la imagen De tamaño completo Y listo Cuídense mucho Y yo los veo Hasta el siguiente video Que se tratará Sobre la misión secundaria Cómo jugarla Y los primos máximos Y también Con la misión mensual Que posiblemente Haga directo Si quieren directo Me lo comenten Y ahí lo pienso ¿Va? Listo Chau chau Y hasta la próxima Adiós